¡Qué cosita! Yo no me habíais visto, eh, ya sabíais se ha asoctado, y dice, ay, Javi no está ay, ¿qué haremos ahora sin el vídeo de Javi? Eh... Pues nada, vamos, nos hemos inventado que vamos a hacer un tag suscripciones locas hemos tenido... ¡Suscripciones a lo loco! No locas. Es que he inventado, eh, y eso que me lo he inventado yo eh, la frase Ah, vale Tenemos unos amigos aquí, y nos van a poner vídeos que estamos suscritos al azar y primero tocará a uno, a mí o a ella no sé. Lo que ellos decidan El vídeo que ellos quieran Y a la persona que ellos quieran Y a la persona que ellos quieran, y nosotros eh, lo sepamos o no, es otra cosa Tenemos que comentar el vídeo en pocos segundos Sí. Lo sepamos o no, conforme vayamos viendo nos lo vamos inventando Sí. Y ya está. Si no lo sabemos, claro Y ya está. Porque hay unos canales que son de Diana, y yo no lo sé porque no los he visto nunca y hay canales míos Y hay canales míos Y hay canales míos Que hay un momento que me estoy explicando y mis cositas no entenderán Y hay canales míos ¿Cuál no sirve la barba, no? Para limpiarte cuando te chupan la mano Y para rascarte el... No lo cortes, que lo cortes todo Bueno, cositas bonitas que empiece la cosa antes que nos volvamos locos ¡Venga! ¡Venga! ¡Acción! No, todavía no ¡Venga! 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 ¡Venga, venga! Empezamos Venga, le toca a vuestro invitado... Brian Dale A ver qué nos elige Miero nada No seas malo, ¿eh? AlbaNaris AlbaNaris Bien Venga, va a elegir Y comenta Yo he elegido esto Diana, comenta Diana Bien Diana se lo sabe AlbaNaris Pues este canal Va de De una pareja Creo que él es de Canarias Y ella de Albacete Y ella tiene una niña Y a veces en blogs Y ella Lo que más se dedica últimamente es hacer Vídeos como este que estáis viendo De maquillaje Compras y todo eso Ya está Empezamos, le toca Olga Olguitas, que se dedica a hacer comidas, también dijo que haría costura, pero no ha hecho ningún vídeo de costura, pero ahora es solo comida, ya no hará de costura cuando quiera. Rincón de Olguitas. Rincón de Olguitas, suscribiros y darle a la campanita. Venga. A ver, a ver, vamos con el pez, a ver cuál le dije. Tenemos un montón, parece que no, pero... Familia... La yogutera. Yogutera. Familia yogutera. Esa es la Javeriana. Pues la hace Javi. Malvada, malvada. ¿Para qué dices nada, Javi? Eso no es así. Es que por eso es bullying. Es no bullying. Venga, vamos allá. Este es el... No, no te he de interro, te he de interro. Ay, me sé que... Ay, cositas bonitas. Venga, va, cositas bonitas. Pero tengo el gorro. Es verdad, es verdad. El primer gorro, es verdad. Pone este, este, este. ¿Qué digo, lo buteras? Tres, dos, uno. Pero cositas. Este canal, pues lo ve Diana. Pero yo también he visto alguno. Algún vídeo. Y sé que son unas chicas que son... Pareja. Y tienen hijos y... Y hacen vlogs. Y son de... De canarias. ¿No? No sé, ¿tú sabrás? Sí, dijeron que ya lo veían, pero ya no me acuerdo. Y estos son los hijos, la familia. Y suscribiros a su canal. Y darle a la campana. ¿Pero de qué va? ¿De qué va el canal? ¿De qué va? De blogs y también hace comida. Compras también. Y todo eso. Nunca hemos comentado, pero sí que los ve. Nunca los comenta, pero los ve. Eso es lo que hace Diana. Ay, ay, dale, dale, dale. ¿Todos series? No, no, eso no es... ¿Qué es? ¿Tri-Life? Ah, ya. Eso no pasa. Eso es canal de menino. Ahora está lento. Vegetta777. Fácil. Lo que me dice fácil, porquito. Este es... Guau, este ya tiene demasiada publicidad. Verdeliz. Dice un millón y pico de suscriptores de esta. Venga, ¿a quién le toca? ¿Javi? A ver, ha salido Vegetta777 y le toca a Diana. ¿Qué? ¿Qué ha pasado aquí? 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 Oye, me estáis timando. ¡Me estáis timando! ¿Qué timadores que sois? Sabotajes. ¿Qué fuertes? ¿Qué fuertes? ¿Qué fuertes? ¿Qué fuertes? Venga, al pensar que si no esto es tongo. Pues un chico que... Y hay que decir que el color es el color. Tocotoc. Pues un chico muy simpático, como podéis ver. ¿Qué le gusta mucho hablar? ¿Qué le gusta mucho jugar a juegos? ¿Qué le gusta mucho el color morado? Como podéis ver. ¿Eh? Mira que simpático. ¿Veis? Y le gustan los gatitos. ¿Eh? El gatito es más mono. Está tocando y he enseñado datos. Tiene unos cuantos de miles de millones de suscriptores No se sabe ni como Creo, si no me equivoco Y Javi le gusta un montón Tiene hasta un póster de él en la puerta de las manos de su habitación O sea, es súper fuerte Por eso no lo conozco, no lo conozco de nada más, eh Y bueno, como podéis ver, su color preferido es lila como el de Javi Tiempo de vídeo Resumen ¿De qué es el canal? No metas presión De gameplays, ¿no? De Pecheta Gameplays Y no sé si hace algún vlog, no es que no Pero gameplays Ya está Finalizado, escúchame Ya ¿Kevin Goodbluer? Comenta Javi Recomiendan los canales Los vídeos de Bola de dragón Los capítulos que tienen que salir Los miran en una página de Japón Y nos lo dicen Y nos tienen informados Con todos los capítulos de Dragon Ball Super Ya está, hace un espacio Que cara de pillo ese, eh Al escapo Le toca a Diana Es que lo sabía Es que lo sabía Nada más lo he oído y digo ya está A por mí va Ese también Venga, va Ya está grabando Ah, pero aún no Porque estoy tirando para atrás Está grabando Estoy tirando Estoy tirando Estoy tirando Un servillo de lobillo Estos gatos gocinando 40 minutos te mamaste Javi Es que no es por lo que hace Es por lo que habla Es que te gusta cocinar, eh Es que me tiró a parecer ahí A ver, dale para atrás Y ponlo para que ella empiece tal cual Pero está, mola Es que si no Como había empezado ella con el volado Es que está en directo Ah, vale, está en directo Pues no sé, un tío ahí con una barba así Como Javi Con gafas Muy callado, eh Callado, callado Es un chargata Pero ahí está un callado, ¿no? Está en directo Está mirando A ver si está todo bien Funciona Bueno, pues este Según tengo yo entendido Creo Que hace bien plays Y enseña juegos También Como el vegeta Y una historia así No sé si volvieron por ahí Más o menos Y no sé ahora Porque está cocinando Eso se ve que es una novedad Que ha sacado en el canal No sé por qué está cocinando Ahí está Ahí está Está jugando muy bien ¿No ves? Comenta Y se ríe Y yo qué sé No sé Creo que sí Porque el que está suscrito A mí no llega Así que Más o menos Os digo lo que sé Suscribiros Suscribiros Si os gusta A jugar a la play No sé qué le vamos a ayudar Solucionado Mira, mira cómo le da ¿No oís el ruidito? Le da con ganas ¿Eh? ¿Qué? Viviamos a suscriptores Christian Hoss Christian Hoss Comenta Javi Que guay Uy, 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 uy Cómo se pone la cosa Uy, 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 uy Venga, baja Venga, baja De esta manera Yo vengo a traeros un vídeo Que me encanta Tenía muchísimas ganas De contaros Es un vídeo en el que veo Hace vídeo de fotos Te enseña con chese rounds Y retoca fotos Es más guapo que tú Eso no es imposible se graban los pies igual que tú, ves, y es que tienen cosas en común y cada vez graba, pues mira, tanto que sabe grabar eso como se llama, horizontal o vertical? ¿Vertical? vale, pues nada dale la vuelta al móvil o a la cámara vaya fotógrafo, eh tengo que explicar por qué las imágenes que acabáis de ver son en vertical ahora lo explica el chico para decirlo pero para qué ha dicho hace fotos me ha apetecido muchísimo la de mis países favoritas a los que, bueno, ciudades favoritas a suscribirse al nuestro ponte seria, Olga, ponte seria que no nos dejes que se burlen más de mí va, tiene delgado uuuh, esa le gusta a Javi y le toca a Javi ahí la has dado ahí la has dado porque ella lleva ya muchos seguidos ya explica, eh, aplicaciones para, para hacer fotos es, eh, hace, eh, fotos y... ¿qué hace? cambiando en mitad ¿y esa qué hace? hace vídeos pero muy bonitos desde que intro más guay y hace house y... ¿hows? y me gusta el vídeo ¿hows? ¿qué? que es hacer house ¿qué? ¿qué? ¿qué es hacer house? ¿sí? la has dicho, la has dicho tú eeeh, no sé si era ¿enseña la ropa o enseñar la casa? no voy a guardar un día de aro cosa tan bonita repartirme en los comentarios ¿pero qué? ¿qué me está haciendo? me ponía una cara de que no me lo he oído ¿pero qué quiere decir house? En vez de ponerme happy life, en vez de ponerme los cookies, en vez de ponerle ojo en casa, en vez de ponerle otras cosas Ponerme al ajo, o que sea Like, like si queréis que Javi mueva tu peda sin... Se ha tirado una bufa a la perra Mira Tío, la he oído, te juro que he oído como ha hecho puff No, no, yo lo bailo Adriana, familia patichana Familia, familia panda Familia panda, Javi Y empezamos Javi, Javi, Javi Me quieren matar y no saben como Javi Yo me tiré Parece la familia panda que es una cosa rollo como nosotros, pero menos loco Creo Hacen vlogs, tienen un árbol, tienen niños ¿Niños? ¿Cuántos niños tienen? Dos ¿Dos? Tres, yo veo tres ¿Dónde está el tercero? ¿Dónde está el tercero? ¿Dónde está el tercero? ¿Verdad que fue la cabecita de un niño que estaba ahí mamándole la tela? No me estoy burlando del canal Que tengo que ir de claro Si, si Es que los mira Diana y yo no Y a mí me ponen estos videos que no veo No tengo nada en contra Y entonces el canal, ¿no? Es que solo miro cosas de esas Eso, ¿de qué va el canal? De vlogs ¿Y qué más? De... De house Enseñan ropa La compra Enseñan la compra ¿Y qué más? Que es un blog ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Hombre, hay algo más? ¿Hacen hoax? ¿Tú? ¿La pillaje? ¡Esa no es la misma, tú! ¡Esa es un fake! ¡Esa es la... La esta, la Caramelucci! Te están timando, Javi, te están haciendo el lío Es que les hago un caldo ¡No! 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 Va, ¿de qué va el host? Familia Panda Bueno, la Familia Panda pone sobre Vlogs, como nosotros Y más cosas ¿Qué más? Pues eso Suscribiros a Familia Panda Y dadle a la campanita Y comentadlos Que habéis venido gracias a vosotros Estaría guay, eh Que os comentarais Que ella nos hablara Y nosotros nos habláramos Y que sus suscriptores venían a nosotros Y nosotros a los de ella Pero como los de ella tienen más Nosotros nos subiría el caché Como nos subiría el caché Estaríamos igualados Como nos hubiéramos igualados Pues tendríamos más amistad Y si hubiéramos más amistad Haríamos, ¿cómo se llama? Quedadas De youtuber Chupipando Y nos iríamos a la mansión ¡Hale! ¡Ahí! ¡Venga! Venga, vamos a por otro Dale, dale Y ha salido ¡La familia Kuki! ¡Bien! Y le toca a Javi ¡Aaaaaa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, Javi! Hay que hacerlo Que tú los conoces Es fácil Sí, es fácil Pero yo quería que lo hiciera a Diana Porque cuando hay que hablar bien En un canal Porque a nosotros nos gusta Me gusta que hable Diana Que es más seria Es más... Que engancha más a la gente ¡Yo! Si siempre te comentan a ti Es verdad ¿Ves? Pues mejor que las comente yo ¿Cómo que no? Bueno Aquí está Sole Fernando Irati Aitana Y falta Gerard Que no lo he visto yo 8 grados Un poquito Y son un encanto de personas De personitas bonitas Como nosotros ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! No me pongas que frío No me pongas Hay ganas de De que comentarlo otra vez Y nada Tenían un restaurante Y ahora están haciendo vlogs Ahora están en Madrid Que aún más hemos visto ese vídeo Mañana lo veremos Porque hoy se nos ha hecho un montaje ¡Ja, ja, ja, ja! Y... ¿Habéis puesto el de madera? ¡Ja, ja, ja! Pues nada Pues... No No lo sé porque aquí la directora Está... Está dándole al voto ¡Ja, ja, ja, ja! Es imposible Y nada Familia Kuki ¡Mua! Espero Que algún suscriptor mío Entre en tu canal Y ponga un comentario Vengo de parte de la Alvia Family Y os ponga un sabrosito Y le den a la campanita ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ay, ay! ¡Ah! Eh... Happy Life Y comenta... Mmm... Diana ¡Ah! ¡Esta es fácil! ¡No, no, 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 no! Pero mira, la comenta Diana Venga Es que Javi se ha quedado partido De verdad Va Y ese batiste, el mejor, el mejor del canal batiste, a mí que me desconcentra, espera, cambia de... Ah no, ese vídeo no, porque ese es como una colaboración y no sale... Poner otro que sale... No, no sale a ella. ¿Sale alguno a ella? Ese. ¿Este? Sí, ese huele, ese huele, se da igual. Mira ese, cincuenta huele sobre mí, por ejemplo. ¿No está? Bueno, pues este es el canal Happy Life. En verdad, Tamara, que sepas que Javi era el que quería salir, pero como estos dos de aquí no paran de hacerme la puñeta, pues me toca aquí. Así que nada, pues eso. Tamara, esos que son unos amigos. Loles. Su madre, Tamara. Matiste, es un crack. Matiste. Yoel. El hermano, la semi, el cuñado y toda la family, que es Happy Life. Y nada, se dedican a hacer vlogs y no sé si ha hecho algún how o algo de eso, no sé. Pero nada, Tamara, que tienes el canal muy abandonado, venga y date un poco de salsa y a ver si subes más vídeos, porque Javi es fan número uno tuyo, eh. Y no es broma. No es broma. Y de Batiste. Que salga Batiste en algún vídeo, porque a ver si queramos, Batiste, nos hacemos una cervecita, un vermut. Este hay que alimentarlo, eh. Claro, algo antes de que se acabe la Navidad, o después de la Navidad, por lo menos comernos los turrones, eh Batiste, a ver si queréis, eh. Va. Venga. Y ahora despedimos el vídeo, esperemos que os haya gustado el tag de... ¿Cómo era? ¿Cómo era? Eh... Eh? Espera. ¿Estás en las suscripciones a lo loco? ¿A la locura? Estás en la suscripción loca. Mira, te lo voy a dar muy fácil, te voy a dar una pista. No, no, tú, cuando te pones la música en el móvil, ¿a qué botón le das? Pues el tag aleatorio Loco El tag de las suscripciones Aleatorias Inventado por Aquí, los cuatro que estamos Aquí Y nada, y si os ha gustado El vídeo, pues le dais like Ah, y otra cosita, no os enfadéis Los canales que nos estéis viendo Porque estamos Estamos en plan coña Y que no hay ningún comentario Ha sido en plan burla ni nada Simplemente estamos de buen rojito aquí Y ya está Es que hay canales que están suscritas a ella Que son de ella Y yo los he comentado Es que tenemos en el canal Tenemos las suscripciones tanto mías como las de él Y las del niño Y eso Entonces como hay una mezcla ahí Por eso hay canales que yo sé Y él no sabe Y de ahí pues la putadita de Y hay muchos canales Que a lo mejor nos veis Y estamos suscritos Pero no han salido Así que Poner un sabrosito Y un comentario Para así tener más posibilidades Para otras mujeres Y recomendarlo Sabrosito Son malos estas personas Porque nos han hecho pasar Pero cachota Venga Adiós cositas bonitas Espero que os haya gustado Adiós Un selfie que nos debemos Mutuamente Que nos vivimos Y con las prisas Nos olvidó de hacernos un selfie Venga Batiste Que ya falta es que nos comentes Y estoy yo ya Que estoy a home ¿Qué le pasa? Venga A ver si nos vemos Batiste Es que es que es un crack Yo es que un piche de risa en él Es que es un crack Míralo ¿Quién arte que te? ¿Quién arte que? Que sabe ¿Quién arte que? ¿Quién arte que?